Y se dispara la instalación de alarmas por el miedo a que entren a casa durante el periodo vacacional. Las empresas de seguridad se encuentran en temporada alta e incluso han llegado a instalar 20 alarmas por semana. Es difícil relajarse en el periodo vacacional si nos preocupa que nuestra casa se quede sola. Siempre hay oídas por allí o por acá. Mira, ese señor se va de vacaciones. El que quiere robar, roba. Mantener la casa bien cerrada, bien recubierta. Por eso hay muchos que tienen sus propias técnicas para simular que queda alguien en la vivienda. Tengo una hermana que vive muy cerca a mí y tiene ya la llave. Las ventanas las dejo cerradas. Dejar una luz encendida, las personas no todas abajo. Pero la mejor solución es instalar un sistema de seguridad. La única forma segura de que no haya ocupación es tener un sistema de seguridad. Voy a la playa, pero como voy cerca, pues vengo dos o tres veces en semana a dar vuelta. Las empresas de alarmas se encuentran ahora en su temporada alta y no paran de trabajar. Esta semana, a lo mejor, unas 20 aproximadamente. Cada técnico puede montar unas cuatro alarmas. Lo que a veces no sabemos es que la alarma no solo emite un aviso. Desde el equipo sencillo, que tenemos un equipo que solamente nos avisa, que sería un equipo que nos avisa de lo que es el disparo de alarma, de por qué ha habido una intrusión, hasta el equipo que cuando hay una pérdida de monóxido de carbono, automáticamente hay un dispositivo que nos abriría la puerta. Una manera de mantener alejados a los maleantes y poder disfrutar de un verano tranquilo. ¡Gracias!